Vamos a conocer un poquito más sobre la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál será mañana el protocolo y sus horarios? Aquí le vamos a dar los detalles. México está a punto de vivir un hito en la historia. Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera mujer presidenta de México. Pero, ¿cómo será el protocolo de este evento? La toma de protesta iniciará a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Sheinbaum será escoltada por un grupo de mujeres cadetes del heroico Colegio Militar. Al salón de sesiones ingresará tanto la presidenta electa como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Será en punto de las 11 de la mañana cuando Claudia Sheinbaum reciba la banda presidencial por parte de la presidenta del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez. Para este evento se espera la visita de cerca de 16 mandatarios y mandatarias de distintos países del mundo, así como 4 vicepresidentes, 4 titulares de órganos legislativos, 17 representantes a nivel ministerial, 10 viceministros, enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes. Pero este día no solo será un cambio en la presidencia, sino también en el Congreso, conformado por los partidos de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, mientras que la oposición la conforman el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se conformarán en este próximo sexenio 2024-2030? El Congreso está integrado por 500 diputados y 128 senadores. Este sexenio se conformará por 255 diputados de Morena, 71 del Partido Acción Nacional, 62 del Partido Verde, 47 del Partido del Trabajo, 37 del Partido Revolucionario Institucional, 27 de Movimiento Ciudadano y un diputado independiente. En cuanto a senadores, 66 son de Morena, 22 del PAN, 15 del PRI, 13 del Partido Verde, 6 del Partido del Trabajo, 5 de Movimiento Ciudadano y uno independiente. El nuevo gabinete se conformará por viejos conocidos y colaboradores de confianza de la administración de Sheinbaum. Entre ellos, Rosa Isela Rodríguez, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, así como Ernestina Godoy, como consejera jurídica de la Presidencia y Alejandro Jets Manero, fiscal general de la República. ¿Y usted sabe por qué cambió la fecha de la toma de protesta de la Presidencia de México? Este cambio, que se adelanta del tradicional 1 de diciembre, representa un paso hacia la modernización del proceso político en México y se origina de una reforma constitucional aprobada en 2014, la cual busca mejorar la transición administrativa y legislativa. Además, el 1 de octubre es ya un día de descanso obligatorio cada seis años, según la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión. Imagen.